El sistema de sonido y poesía social, leones negros, les da la hora. Son las 6 horas con 36 minutos. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente, la radio PEMBA se hace presente. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente, la radio PEMBA se hace presente. Acceso popular al medio masivo de comunicación. Acceso popular al medio masivo de la comunicación. Que corra la voz, la radio comunitaria Estamos transmitiendo la palabra incendiaria Que corra la voz, la radio comunitaria Estamos transmitiendo la palabra incendiaria Porque la palabra es de la gente Porque la palabra es de la gente Porque la palabra es de la gente La radio Vemba se hace presente Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación Que corra la voz, la radio comunitaria Estamos transmitiendo la palabra incendiaria Que corra la voz, la radio comunitaria Estamos transmitiendo la palabra incendiaria Porque la palabra es de la gente Porque la palabra es de la gente Porque la palabra es de la gente La radio Vembar se hace presente Que corra la voz, que corra el rumor Que corra la voz, que corra el rumor Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria Porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente Porque la palabra es de la gente, la radio BEMBA se hace presente Que corra la voz, que corra el rumor que corra la voz, que corra el rumor, que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente, porque la palabra es de la gente, la radio VEMBA se hace presente, que corra la voz, que corra el rumor, Que corra la voz, que corra el rumor Esta emisora ha sido ocupada por un comando del Espadrón de las Sombras Hemos establecido una cabeza de puente que nos da el control de la radiodifusión Bájale a los decibeles porque de embalde te amuinas Tú no eres más que oficinas con inútiles papeles Tú no siembras, tú no mueles, ¿en qué fundas tus plazones? Nada sabes de estaciones, eres tranza, es mojirruido Tú nada más eres nido de políticos huevones Medios de comunicación, la derecha, el gobierno, el PRI Han decidido declarar la guerra a las aspiraciones de cambio democrático y profundo en el país La basura de contenidos está a la vista Y lo que no pueden negar los radiodifusores es que durante...